Bueno, en estas simulaciones de Cisco viene un archivito en donde dice que es lo que tiene que ir haciendo Aunque siga las instrucciones que hay aquí, os va a funcionar, ¿vale? Lo primero que dice es que hagamos en modo simulación Ok, ponemos modo simulación Y en el panel de simulación, editar filtros para que son las casillas TCP y HTTP Que ya están marcadas el día anterior Haga clic en el sobreabierto que está sobre el icono del modo de simulación, que es este Para agregar una PDU compleja Haga clic en el cliente externo para configurarlo como origen Este es el cliente externo, ¿ok? Como digo, solo hay que seguir las instrucciones yo en el PowerPoint y la simplifique un poco Pero vamos, lo podéis leer de aquí también Haga clic en el cliente externo para configurarlo como origen Cambio en los siguientes elementos a la ventana de la PDU compleja En configuración de PDU seleccionar configurar HTTP Muy bien, ya tenemos HTTP Luego Podemos enviar una petición web Haga clic en el servidor Cisco LearnWeb para configurarlo como dispositivo de destino Le damos aquí Address IP de destino, se pone la IP de este servidor Que es donde vamos a pedir la página ¿Ok? Para puerto de origen escribe a 1000 IP address, el puerto de origen es 1000 ¿Vale? Y por último, para que no funcione Seleccione intervalo periódico y 120 segundos Para que cada dos minutos, cada 120 segundos se vaya repitiendo Una vez que he hecho esto Hay que hacer en crear PDU Y ya se ha creado la PDU y aquí está ¿Vale? Ahora vamos a ver que hay en esa PDU Dice, haga doble clic en el panel de simulación para desacoparlo Este lo desacople y lo dejo por aquí Y ahora, cuando eche a andar todo esto Todo este montaje Captura automática, reproducción Captura automática, reproducción Se va viendo como en la lista de eventos Lo que va pasando con el paquete ¿Vale? Como va un poco lento Me va de externo cliente a Está en este dispositivo ¿Vale? Remote externo al cliente Luego vuelve aquí A ver si salta Va tan lentísimo Vamos a darle un poquito más rápido El toque de todos estos ejercicios Ve como se van dando De la lista de eventos Que es por donde van pasando los paquetes Y si le doy al paquete Veo lo que tiene el paquete ¿Vale? La capa en la que está La capa en la que está El dispositivo en el que está La IP de destino Y este es el paquete entero de información Incluso las IP, etc De entrada y de salida Con lo cual puedo tener un control absoluto Más adelante a lo mejor Vemos los formatos de paquete Pero el caso es Que veáis lo que os da el programa El programa os da toda la información Ya que llega al paquete de 4 Nivel 4 Con un paquete TCP Por aquí veo por la red Son paquetes de tipo 2 Pero aquí llega el paquete De tipo 4 Que es información de nivel TCP ¿Vale? Este es nivel 3 Cabecera IP Y voy viendo Que se va transmitiendo En cada momento ¿Qué llega aquí? Pues aquí llega un paquete De tipo TCP De nivel 4 ¿Vale? Que va a ser La petición del servidor Como vuelve Paquete de nivel 2 Como vemos Estos aparatos Tienen nivel 2 Este que tiene nivel 3 Porque reparte Pero estos tienen nivel 2 Cuando llego aquí Vamos a pararlo ya Aquí podéis viendo Lo que ha habido en cada paso ¿Vale? Vamos a ver Vamos a verlo rápido Como vuelve Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve aquí Cuando llegue aquí ¿Vale? Tengo un paquete De tipo 4 Que es un paquete de internet Entonces Los paquetes Van perdiendo Información entre comillas Conforme pasan por la red Cuando llegan al Sitio final Van ganando Otra información ¿Vale? Es la información Que dan aquí La petición web Y aquí La página web Pues nada